Así se dice en Guanato, y así dicen. Muy mal. Ya en todos los martes, ya que ocupas. Oye, Paola Suárez, ves que hace rato veíamos que no le llegó la dirección, no fuiste requerida, mi hija. Pero ¿qué creen? Poco a poco, ella afirma que Wendy se va a enterar de lo que hizo Marlon. Marlon, el supuesto novio que la familia y amigos odian, pues bueno, y también está feliz al saber que Wendy va a pagar por fin su casa. Ya poco a poco yo creo que ella se va a ir enterando de que yo hablé con Marlon, le dije que fuera a verla, pues me dijo que no podía, pues cada quien, ¿verdad? Entonces pues le habla lo de la producción, va y se presenta, no sé si le pagaron, no sé, yo la verdad desconozco, pero la gente ya ves como rumor, entonces pues te digo, ella se va a enterar poco a poco de lo que pasó. Mira, contenta por ella, porque mira, como ella lo comentó, ella todavía debe su casa, entonces prefiero que ella pague su casa, porque le pidió un préstamo al banco, imagínate, se la van a comer los intereses. Entonces me dio tranquilidad cuando dijo, voy a pagar mi casa, entonces yo sentí muy a gusto porque yo dije, mejor que la pague. Pues ahí tienen, qué bueno que le vean, el asunto de Marlon es el que me intriga. ¿El de qué? Porque es tan hable y hable mal del cuate este Marlon y él no ha aparecido. ¿Apareció nada más? A lo mejor sienten que se cuelga de huelga. Es medio vivir, mira, aparte te voy a decir que no fue, ya se corrió un rumor y un chismesote, que no fue de Agrapa a la Casa de los Famosos, que le pagaron una buena lana para hacer un grito. No está mal Fabián, porque al final de cuentas él no vive de eso, entonces oye, me vas a hacer ir, a lo mejor te sirvo para tu programa. Él vive de su body, no vive de eso. ¿Y qué creen que también ya Marlon cobra por entrevistas? ¿Ahorita? Sí, si tú le pides una entrevista y él quiere revelar cosas, o sea, que te reveles cosas, te cobra. Entonces tampoco, digo, es válido. Cada quien, cada quien cobra. Pero bueno, mire, vámonos con Jessy Guevara, hermana de Wendy, que me cae un re bien, para que nos cuente un poquito, revela que...